Yo me solidarizo más con Ángela porque la conozco como persona, ya te lo digo, es una persona súper educada, súper tranquila y ella no reacciona porque sí, a ella la hicieron enojar para que ella reaccione de tal manera. Así reacciona Cati Egas, pues sale al paso a defender a Ángela Orellana del fuerte impase que vivió con Tatiana Roa. Tal vez alguien actuó de la manera en que actuó, es por algo. Una persona no actúa de loca y yo sé, por lo que le conozco a Ángelita Orellana, ella no actúa de loca, ella es una persona súper tranquila, yo que he tratado con ella es muy educadita, es muy tranquila y ya para que ella haya actuado de, no sé de qué manera habrá actuado, es porque realmente la hicieron enojar, pienso yo. Prácticamente das a entender que Tatiana le habría provocado a Ángela. Yo pienso que sí, no estoy de acuerdo con su manera de dar sus comentarios, su manera de calificar ella sabrá cómo, sus puntajes, pero cómo dar sus comentarios no estoy de acuerdo, pienso que uno para dar sus comentarios ya sean negativos. Deben ser siempre con educación, con moderación, siempre pensando en que uno tiene que ser también educadito, ¿no? O sea, siempre tiene que ser también una persona súper chévere también en el sentido de, o sea, no porque yo te quiero enseñar a ti voy a ser súper mala gente, súper mal educado, eso no. O sea, ¿crees que eso es Tatiana Arroa? ¿A ti te ha molestado ese tipo de comentarios de ella? Lo que pasa es que yo pienso que ella se mete incluso en cosas personales con los chicos, incluso les hace sentir mal. Yo les he visto, les he visto a los muchachos, se les nota en su carita, en su rostro y yo que les he visto, les he conocido a los chicos, sé, me imagino, sé cómo se sienten y no, no está bien. ¿Has conversado con Ángela? ¿Qué te ha dicho acerca de esta situación? Obviamente tú eres más allegada a ella, ¿te ha podido decir algo? Bueno, en ese tiempo que he estado acá, la verdad no he podido conversar, ya me he de dar mi tiempo para conversar con ella y solidarizarme también porque en realidad, ya te digo, cuando el río suena, piedras traen. Y hay muchos comentarios de la gente, imagínate que estén aplaudiendo porque una persona se retire de un programa, es por algo. ¿Cati Egas estaría a favor de la violencia o no? Porque se comenta mucho de que hubo una situación entre Ángela y Tatiana, de que habría pasado a mayores a golpes. No estoy de acuerdo con la violencia, pero tampoco estoy de acuerdo con que te vengan a querer minimizar o quieran tratarte mal o quieran humillarte o quieran tratarte como muchachada, o sea, o quieran tratar como que son tu mamá, o sea, tampoco. Tampoco con jerarquías ni nada de eso, o sea. ¿Crees que Tatiana lo hace así? Yo pienso que sí y nadie le debe nada a nadie, o sea, todas las personas pienso que se ganan su puesto porque todos lo hemos luchado. Miren, uno encuentra lo que busca, si está buscando, casar, va a encontrar. Si uno no quiere, no quiere encontrar, uno tiene que andar quietito, uno tiene que andar educadito, uno tiene que andar siempre comportándose. ¿A Tatiana se lo buscó entonces? No sé.